Adentro Me voy con mi guitarra buscando los sonidos del mágico lugar donde he nacido Escucho a las charatas soltar sus clarinadas cuando se ve avanzar la madrugada Oigo cantar los grillos entre los matorrales y un cabrito balar en los corrales Con cantos y murmullos haré una sinfonía que calme este dolor del alma mía Adentro Mujiendo viene un toro mostrando su guapesa y relincha un vagual en la represa Arrullo de porcasa, bramar de Sacha Puma, lamento de crepín en la espesura Arrullo de porcasa, bramar de Sacha Puma, lamento de crepín en la espesura